¡Suscríbete! 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 Y recuerdes todo lo que hicimos en tu habitación Que cuando hacemos el amor siempre por el corazón Y la respiración Dime si quieres Demiéndome, pensando en el tipo de what you do Dime si me piensas o si no Es que tienes un flow que roba toda mi tensión Ese fue el último beso Ahora te das explicaciones Ya no estoy pa' eso Porque lo nuestro perdió sentido A Dios le pido que encuentres tu camino Y le agradezco por lo que un día fuimos Hace frío, en primavera Estoy cogiendo carretera Ahora no me pidas tiempo Porque el tiempo no da espera Bye, bye, bye No hiciste bebé porque ya no estoy en ese Bye, bye, bye No busques amor en mí porque pa' ti